El día de hoy, a nivel nacional, hay un tema, una protesta social. Yo sí quiero felicitar aquí a los taxistas de nuestro distrito capital, de Barranca Bermeja. Ellos hacen, son 950 taxistas que vienen haciendo un trabajo y los invito a que nos ayuden porque ustedes son unos dos policías más. El comportamiento de ustedes ha sido ejemplar. No se han sumado a las actividades de protesta a nivel nacional, que eso nos complace mucho. El día de hoy estuvimos en un PMU, instalación de un PMU, con nuestro secretario del Interior, el doctor Luis, nuestro secretario de Seguridad, mi coronel Arias, y todas las autoridades donde tratamos ese tema, que le brindamos siempre el acompañamiento. Hay un tema de botones de pánico. Estamos trabajando con nuestra Secretaría de Seguridad, el tema de botones de pánico y también que se sumen, que se sumen, hay algunos que están en nuestra red de apoyo y cooperación, pero la idea es que todos esos 950 taxistas se unan a nuestra red de apoyo y serían 950 policías más en la calle.